La vida de Monzón es tan rica que se puede hacer hasta una película, o varias. Es algo que realmente da para el estudio, porque no nos olvidemos que el de la pobreza absoluta, en la cual nació, llegó a codearse con presidentes, con magnates, con miembros del ZZ internacional y después murió cumpliendo una condena. Tuvo una vida realmente de película, si podemos decir. Y también podemos afirmar que los golpes que recibe en la vida, debajo del ring, fueron más duros que los que recibió sobre el cuadrilátero. La verdad que en algunas cosas las pasó realmente mal, en otras tuvo Europa a sus pies, porque hoy en día quizás un músico paraliza el tráfico en los campos eliseos parisinos, y Monzón lo hacía en la década del 70, teniendo tercer grado incompleto. Y en el 77, por ejemplo, cuando él anuncia su retiro oficial del boxeo, los Astres Unidos de París lo declararon que el hombre más elegante del mundo. O sea, es para hacer una película realmente la vida de Monzón. Tiene tantos matices, tantos contrastes de una infancia sin vacunas y sin juguetes a llegar a donde llegó y a terminar como terminó. ¿Crees que va a despertar la polémica por su situación de haber cumplido una condena, de haber asesinado a una mujer? Yo creo que sí, creo que sí porque se mantiene todavía hace más de 20 años que él falleció. Pero este año él hubiese cumplido 75, porque es de 1942, el mismo año que nació Muhammad Ali, el mismo año que nació Ringo Buenavena, y sin embargo todavía, y sobre todo ahora con ciertas opiniones políticamente correctas, siguen denostando su figura. Él, cuando fallece, estaba cumpliendo la condena por la muerte de su última esposa, pero cuando pierde la vida le faltaban poco menos de 6 meses para recuperar la libertad. Considero que la deuda que él tenía con la sociedad la pagó y la cumplió sobradamente.